Esto en un lugar, y en el lugar que se ve y que es público, pero después en otro, en Parque Chacabuco pasó algo parecido. También festejos, descontrol también, seguridad poca, no había mucho para hacer tampoco. Ahí estuvo Sebastián Domenech. Y presta atención a algunos de los testimonios que recogen ese lugar. ¿A qué no llegaron? Yo llegué recién. ¡Bienvenidos! ¡Esta noche vamos a despedir el año como se merece! ¡Y con ustedes! ¡Descubidú Papá! ¡Vamos! Bueno, ¿qué pasa con el barbijo? No hay barbijo. Eh, justo me lo saqué. ¡Rambo, te lleno el vaso! Pero lo tenía puesto, eh. Sí, maestro. Van a seguir un rato más. Yo salí a pasear al perro, un ratito. ¡Toma, Rambo! Ahora no. Estuvimos todo el año cerrados. ¡Vamos a festejar! ¡Chau 2020! ¡No vuelvas más! ¡Buah! La gente no toma conciencia. ¿Son las nueve de la mañana? ¿Y sigues de joda? ¡Gente grande! ¡Dale, Donald! ¿Andate a tu casa? ¡No, no quiero! ¡Dale, Donald! ¡Que ya es tarde! ¡A tu casa, pete!